Así es, Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en este momento ya se rehabilitó el paso vehicular aquí sobre la carrera 50, entre la calle 19 y la calle 20, donde hace algunos minutos se registró un siniestro vial que resultó con el fallecimiento de dos personas, los vehículos involucrados, un tractocamión y una motocicleta. Las personas que resultaron afectadas por este hecho era el conductor de la motocicleta y quien lo acompañaba en este vehículo, que resultaron afectados por todo este suceso. Según pudimos conocer, las primeras hipótesis de las autoridades dan cuenta que la motocicleta se encontraba avanzando aquí sobre la carrera 50. El tractocamión buscaba ingresar a este establecimiento cuando por este carril fondo se registró todo este hecho, pues que ahora deja fallecidas esas dos personas. Las autoridades hicieron presencia en el lugar, hicieron el levantamiento de los cuerpos, así como el retiro de los vehículos involucrados. Por eso estuvimos muy pendientes de todo este hecho que afectó por algunos minutos la movilidad aquí en la carrera 50, por lo que se debían tomar algunas alternativas para avanzar en la movilidad. Sin embargo, a esta hora ya es de completa normalidad el tránsito vehicular. Mientras avanzan ya los últimos detalles de limpieza, las autoridades ya se está habilitando todo este paso vehicular aquí en este punto, en cercanías entre la localidad de Puente Aranda y la localidad de Teusaquillo. A esta hora pues este es el panorama que les presentamos desde este punto de la ciudad. Por supuesto, estaremos muy atentos de cómo avanzan todas esas indagaciones de las autoridades para avanzar en el esclarecimiento de este hecho. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá es y le responde la ciudad.